Su nombre, todo enterado en esta música antina es Hilaria Corazón Ahora Hilaria Hilaria Corazón Hilaria Hilaria Corazón Hilaria Hilaria Corazón Yo he sido tu amiga Yo fui tu enamorante Yo he sido tu novio Ahora soy tu esposa Yo he sido tu novio Ahora soy tu esposa Tú has sido mi amigo Tú fuiste mi enamorado Tú has sido mi novio Tú ahora eres mi esposo Tú has sido mi novio Tú ahora eres mi esposo Yo he sido tu amiga Yo he sido tu amiga Tú enamorada Tu novia Tu esposa Tu esposa Hilaria Hilaria Corazón ¡Epa! ¡Qué vivá! ¡Qué vivá! ¡Qué vivá! ¡Qué vivá! ¡Qué vivá! ¡Qué vivá! Yo ahora soy tu esposa Yo soy tu compañera, yo soy la que llevo, llevo tu apellido de esposo Yo soy la que llevo, llevo tu apellido de esposo Tú serás el amor de mi vida para siempre, yo seré tu amiga, tu esposa, compañera Nadie y nadie podrá separarnos en la vida, porque estamos casados por seguir mi iglesia Y siempre unidos, con un solo corazón, con un solo sentimiento Vamos, cariños y dos, del escenario Y en los teclados, Modesto Guayani Y en el bajo electrónico, Plácido Cáceres Y en la percusión, los hermanos Guayani Edu y Mía Y todos, ahora Bailaremos Gozaremos, gozaremos, bailaremos Gozaremos, bailaremos Gozaremos Perú Gozaremos, bailaremos Gozaremos, bailaremos Gozaremos, bailaremos Gozaremos, bailaremos Gozaremos Raúl